hola mis queridos estudiantes de tercero medio nos volvemos a ver a través de un vídeo pero gracias a dios tenemos la oportunidad de poder comunicarnos de alguna manera espero que cada uno de ustedes lo mismo que su familia esté bien sin coronavirus y cuidándose ahí en la cuarentena en casita ya es importante que recuerden el autocuidado cada uno se tiene que cuidar así cuidamos a los demás así que lavarse muy bien las manos ya evitar el contacto con otras personas y así haremos que cada uno de ustedes y que nuestro país se proteja del coronavirus bueno este ya es el método en que no hemos venido comunicando durante el último tiempo también con esto voy a dar pie y que vamos cerrando ya el capítulo de la enfermedad infectocontagiosa aunque tenemos mucho que hablar de enfermedades como el coronavirus sin embargo tenemos que avanzar así que vamos a trabajar el día de hoy en enfermedades infectocontagiosas 3 la idea de este trabajo es justamente retroalimentar o sea recordar lo que ya hemos visto anteriormente y apoyar el trabajo de cada uno de ustedes tratando de solucionar sus dudas y demostrándole un poco cuál es la importancia del trabajo que cada uno de ustedes está haciendo entonces vamos a empezar y ahí tenemos a nuestro tremendo tremendo enemigo hoy que es el virus el coronavirus COVID-19 lo pueden ver ahí está su forma ya ya todos lo debemos ubicar y este es el que nos está haciendo la vida tremenda a todo el mundo con la foto del COVID-19 vamos a seguir trabajando en las enfermedades infectocontagiosas mi pregunta es has avanzado en tu trabajo les recuerdo que este trabajo tenía tres partes ya yo quiero saber cómo van esos avances han podido avanzar están pegados tienen dudas pucha este es el minuto y la posibilidad que tenemos de ayudarnos entonces ya saben que número uno la investigación inscrita número dos la elaboración de la encuesta aquí voy a aclarar algo la encuesta no se aplica no podemos aplicar no podemos salir a la calle a preguntar a la gente qué opina si estamos todos en cuarentena entonces sólo escríbala y más adelante seguramente la vamos a poder aplicar ya y el tercer paso es el diseño de un afiche preventivo hay algunas estudiantes que me ha mandado sus dudas y quiero comentarles que el afiche lo pueden hacer como ustedes quieran pueden hacerlo en el computador utilizando por ejemplo la aplicación canvas pero también lo que quieran la pueden hacer en su casa en hoja de blog usando todos los materiales papel lustre y el material que usted tenga y que quiera utilizar ya bueno para qué ustedes creen que estamos haciendo este trabajo o por qué lo consideramos muy importante yo ahí les doy algunas le doy algunas ideas de por qué el trabajo es tan importante ya miren yo creo que ustedes pueden participar pueden conversar con otras personas acerca de lo que han aprendido pueden hacer preguntas importantes acerca del momento en que vive el mundo por ejemplo qué pasaría si no se asume hoy una cuarentena ha pensado eso qué pasaría si se quiebra la cuarentena a nivel nacional por ejemplo qué pasaría si las comunas que tienen más coronavirus dejan de tener cuarentena importante pensar aquello o qué pasaría si en la comuna que ustedes viven hay cuarentena ustedes creen que bajaría el porcentaje de coronavirus la gente respeta la cuarentena entonces ustedes pueden participar conversando con sus amigos conversando con su papá ya acerca de este tema yo sé que los amigos no se ven pero ustedes pueden tirar una pregunta por el chat por ejemplo qué creen ustedes qué pasaría si se quebrara la cuarentena en santiago y conversar con sus amigos y poder participar en una conversación provechosa e informativa también pueden preguntarse por ejemplo qué cambio ha habido en el medio ambiente durante este tiempo que la gente no han dado por todos lados a escuchen las noticias cambio en el aire mejor en el cambio del aire mejor en la calidad del agua bueno ustedes pueden participar también dando sus opiniones vamos ahora a ver cómo ustedes pueden tomar decisiones bueno cuando uno aprende cosas tiene la información para tomar buenas decisiones verdad entonces es una buena decisión por ejemplo buscar información en lugares que sean oficiales en las noticias tal vez en un diario no cualquier cosa porque ustedes saben que bajan mucha información falsa entonces para tomar la decisión también tiene que decidir utilizar el medio más verídico para sacar información entonces en la cuenta en la toma de decisiones también importa cómo ustedes pueden tomar decisiones y decir mamá papá qué les parece si hacemos por ejemplo lavarnos todos los todos las manos antes de entrar a la casa no solamente ahora que el coronavirus sino que siempre pueden evitar en este minuto decir papá mamá vamos a evitar que entre personas de afuera a nuestra casa porque nos pueden contagiar y esto es con responsabilidad también pueda así que cada uno también puede asumir responsabilidades por ejemplo lo principal el autocuidado yo me cuido y con eso cuido a los demás sería lo mismo que pasaría si estuviéramos en clase si yo estoy enferma o si yo creo que estoy enferma voy primero al médico antes de ir al colegio porque puedo contagiar a mis compañeros eso es asumir una responsabilidad es decir yo soy importante para proteger al resto de las personas por ejemplo les voy a hacer una pregunta ustedes se lavan las manos constantemente bueno si tú eres de los que no se lavan las manos constantemente asume tu responsabilidad y lava por mínimo 20 segundos tus manos de esa manera vas a proteger a tu familia y todos en chile con menos coronavirus ahora bien qué te puedo contar además tenemos un desafío especial ya no puedo perder la oportunidad de invitarte a participar en este desafío especial para mis estudiantes de tercero medio es un desafío a mí me parece bastante simple pero podría ayudarlo a ustedes a ver las cosas que estamos viviendo actualmente con el coronavirus de otra forma entonces te invito a lo siguiente la idea es que tú dibujes en una hoja en un papel milimetrado la curva de infectados que tiene chile hasta el jueves 2 de abril o sea está el jueves 2 de abril aquí yo te estoy mostrando en este minuto aquí hay una curva que indica los contagiados que había en la región de málaga en españa esto es más o menos lo que yo creo que hagan pero la idea es dibujar la curva de infectado de coronavirus en chile hasta el día 2 de abril y dibujar así como aparece también en el gráfico la curva de infectados hasta 2 del 2 de abril en de otro país o sea comparar la curva de chile con la de otro país ustedes verán qué país eligen si italia españa brasil ecuador etcétera y las compara luego en no más de 10 líneas escribe todos tus comentarios acerca de esta comparación qué crees tú qué pasa que en brasil hay más porque hay más gente en brasil habrá más porque a lo mejor no hay cuarentena acá tenemos más menos por ejemplo menos contagiados porque tenemos cuarentena todo lo que tú quieras opinar acerca de este tema tú crees que en chile hay menos contagiados porque se han tomado buenas políticas crees que podrían haber menos si se da cuarentena total es tu opinión ya es súper importante lo que tú opinas con base obviamente finalmente me lo envías a mi correo a través de una foto qué sé yo y podría participar y ganarte una recarga telefónica de 5.000 pesos para que para que podamos seguir chateando y conversando y para además para que tú puedas bajar información de google el mejor será el ganador así que yo los invito a trabajar queridos estudiantes para terminar este esta grabación que hago con harto cariño porque me parece un gran desafío tanto para ustedes como para mí les quiero recordar que estamos en una situación mundial muy complicada con el coronavirus así que le insisto en el cuidado tanto personal como familiar ya que busquen información de sitios seguros y de confianza no crean todo lo que dice las redes sociales busquen sitios que a ustedes le dan confianza porque si no vamos a crear una alerta que no es tan así y generalmente hay gente muy malintencionada que baja información que no es verdad seguimos trabajando con ustedes así que les pido que que me compartan sus dudas a mi correo bandaca arroba hotmail.com o al instagram de ciencias ciencias j f s prontamente ya lo he hablado con algunos estudiantes que me han escrito les voy a enviar una invitación para que hagamos una vídeo con conferencia por zoom así que seguramente a sus teléfonos les va a llegar una invitación ustedes la abren y nos vamos a poder ver todo en una vídeo conferencia bueno ha sido un gusto estar con ustedes hasta la próxima y espero que sigan sigan muy bien y sin corona virus chao 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 Gracias.